Decías ayer que, cuando te preguntaban por qué no había jugado López Romero en los dos partidos anteriores, que hoy íbamos a disfrutar mucho de él. Dos goles y, no sé, estaban diciendo su mejor partido como profesional. Bueno, es un chico muy joven que seguro que nos va a dar y, bueno, pues poco a poco. Ya llevaba mucho tiempo sin jugar y se está dateando muy bien, ha entrenado muy bien estas dos semanas desde que está aquí. Y bien, hoy nos ha ayudado y no creo que...